Es un grupo de jóvenes inquietos, es un grupo de jóvenes que vienen a darle un brillo diferente a lo que es una actividad que normalmente vemos en jóvenes, que normalmente lo vemos relacionado con el deporte. Yo creo que el día de hoy, el hecho de que tengamos un grupo de jóvenes que les interese algo diferente, que no sea el deporte, sino el baile, el modelaje, la cuestión de porristas. Yo sé que no es fácil, sobre todo para las mamás, por ahí andan una que otra mamá y papá que en su momento han hecho la diferencia apoyando a los hijos en este quehacer y a las nuevas generaciones de modelos. Hola, hola, hola. Yo creo que vienen a darnos un brillo diferente a lo que traemos ahorita actualmente en nuestra comunidad, en lo que es la participación de los jóvenes. De cualquier forma, en el ámbito que sea, yo creo que todos tenemos que ponernos a bien y apoyar a los jóvenes en las actividades que ellos tengan.